¿Qué podemos esperar? ¿En qué momento estamos de la pandemia? Yo le agradezco, como siempre, a la doctora Loreán Jiménez Fibi, que nos acompañe. Es una mujer, una científica, una doctora que ha estado muy, muy activa dando seguimiento a la pandemia y orientación a muchos de nosotros sobre lo que debemos hacer. Doctora, gracias por estar aquí nuevamente. Buena noche. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿En qué etapa de esta cuarta ola, que oficialmente no existe en México, increíblemente, en qué etapa de la pandemia estamos? ¿En qué etapa de la cuarta ola? ¿En qué parte de la cuarta ola es imposible saberlo? Es decir, estamos en la cuarta ola en una situación ya muy, muy complicada. Ahorita, la cantidad de contagios ha excedido ya los que vimos en la primera y segunda ola y estamos a solo unos cuantos casos de rebasar ya también la tercera. Ahora, ¿para dónde vamos? Para dónde vamos es, hay que aprender de lo que están viviendo otros países que ya fueron o que están siendo todavía azotados por la variante Ómicron. Y la esperanza, la expectativa, vaya, es que vayamos siguiendo más o menos el mismo paso que llevan esos países. Hoy, en Europa, prácticamente toda Europa, esto encabezado por España, Portugal, Italia, el Reino Unido, desde luego, y muchos otros países, Dinamarca, Noruega, etcétera, etcétera, tienen repuntes de contagio que no ceden, es decir, que ya rebasaron todo lo que se vio anteriormente de picos altos en la pandemia y siguen todavía avanzando exponencialmente. Es lo que se puede esperar de la mano de esto y hay que decirlo muy claramente, de la mano con el aumento de contagios hay repuntes impresionantes de hospitalizaciones. Canadá hoy rebasó sus picos previos de hospitalización, ya los rebasó, está en su peor momento de ocupación hospitalaria. Estados Unidos hoy reportó más de 125 mil personas hospitalizadas, llegando entonces hoy ya al mismo nivel de su máximo punto de hospitalizaciones anterior. Entonces, cuando aquí en México las autoridades insisten en minimizar lo que está ocurriendo y dar el mensaje equivocado a la población de que esto no es grave y que va a pasar rápido y que van a haber muchos contagios, pero muy pocas hospitalizaciones y muertes, esto es demostrablemente falso. El discurso de las autoridades mexicanas es absolutamente falso. Es decir, ahorita Reino Unido, Francia, Italia, España, todos están ya con repuntes exponenciales de las hospitalizaciones. Entonces, pues eso es lo que podemos esperar, pero podemos esperar que sea eso en un grado todavía más, de mayor gravedad, porque estos países, Canadá, Estados Unidos y los que cité europeos, todos tienen una cobertura de vacunación mayor que la nuestra. Entonces, con eso podemos anticipar que vamos a tener más hospitalizaciones y defunciones que ellos, porque tenemos a una proporción menor de la población vacunada. O sea, doctora Lorian Jiménez Fibi, si Canadá está en este momento en el nivel más alto de hospitalización de toda la pandemia, si Estados Unidos alcanzó nuevamente su nivel máximo de hospitalizaciones hoy, ¿por qué nosotros vamos a esperar que no ocurra lo mismo? No, no hay razón. De hecho, no, absolutamente no hay razón. El día de hoy se aventaron, o sea, un uno, dos, tres, entre el primer discurso del presidente, que fue no pasa nada, van a aumentar los contagios, pero no suben las hospitalizaciones. No sé qué rayos está esperando el gobierno mexicano. ¿Están esperando que se saturen los hospitales para tomar acción? ¿O que se empiecen a saturar las funerarias para tomar acción? Porque entonces ya es demasiado tarde. Debieron, el gobierno, en México tuvimos seis semanas de anticipación, seis valiosísimas semanas de anticipación en donde supimos que Omicron existía, que Omicron se empezaba a propagar de forma predominante en el mundo, y donde tuvimos muchísima información sobre Omicron, como saber que las personas que se infectaron previamente de COVID-19, hoy esa inmunidad no los protege contra Omicron. Que la gente no vacunada va a parecer una enfermedad tan severa como se padeció durante los periodos de Delta o de Alpha o de otras variantes. Que una dosis de vacuna no está protegiendo a nadie contra la enfermedad grave y la muerte de COVID-19. Que dos dosis de vacuna confieren solamente una protección parcial y que se necesitan tres dosis. Que necesitamos vacunar a la población infantil porque las hospitalizaciones pediátricas están disparadas en muchísimos países en donde esto está azotando. Entonces, supimos todo esto y se perdió el tiempo. Y ahora llegamos al punto en donde ya tenemos encima el tsunami y las autoridades siguen empujando un discurso falso. Es decir, hoy el 1, 2, 3 fue el presidente de la República, después la doctora Claudia Sheinbaum y para terminarla de amolar, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. La doctora Sheinbaum dice, no, no, vamos bien, no hay nada de qué alarmarse. No hay nada de qué alarmarse. Nada más a saber, porque la doctora lo sabe perfectamente, si uno que nada más tiene al alcance las escuetas estadísticas que el gobierno pone disponibles al público, uno puede sacar esto, por ejemplo, en la red IRAG el día de hoy están reportando, del 25 de diciembre al día de hoy hay un 65.9% de aumento en la ocupación hospitalaria de camas generales en la Ciudad de México. Entonces, decir no están aumentando, a saber, el día de hoy la red IRAG está reportando el 100% de ocupación hospitalaria en el municipio o la delegación de Tláhuac, en Iztacalco, en Azcapotzalco, el 83% en Coyacán, el 73% en Tlalpan y el 53% en Cuauhtémoc. Es decir, y salió a decir expresamente que no hay un problema de ocupación hospitalaria cuando claramente las hospitalizaciones van en ascenso. Después la Secretaría de Salud de la Ciudad de México sale a decir que esto no es problema porque va a haber un pico muy acelerado de subida y luego muy acelerado de bajada. No sé en qué rayos o qué información utiliza la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para hacer semejante declaración. Es decir, el único lugar en donde esto lo hemos visto es en Sudáfrica, pero Sudáfrica es un caso particular. Ahorita la experiencia de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, que son donde están ahorita los mayores contagios de Omicron, no dicen esto en absoluto. Es decir, ahorita vamos, Estados Unidos lleva ningún, bueno, para decirlo con claridad, no hemos visto ninguna ola Omicron descender todavía. Y hay sitios como Francia que ya llevan 11 semanas en ascenso. Italia lleva nueve semanas en ascenso. Francia, ocho semanas. Nueve semanas en el Reino Unido. Cinco semanas en Estados Unidos. Y ninguna muestra signos de ir descendiendo. Donde hubo un ascenso muy rápido, seguido por una rápida declinación, fue en Sudáfrica. Pero las condiciones en Sudáfrica son notablemente diferentes a las condiciones que se dan en Europa y en América. Entonces, mientras no veamos a una ola Omicron descender, no hay manera de anticipar cuál va a ser el comportamiento. Hoy, en Europa y el resto de los países, la subida sigue siendo exponencial. Y no hay indicios de que se esté desacelerando. Entonces, la Secretaría de Salud dice, no pasa nada porque vamos a subir rápido y bajar rápido. Pues no sé en qué se basa. Porque si nos va como Italia y siguen avanzando, pues todavía nos faltan 11 semanas adelante. Y 11 semanas ya nos deja hasta finales de marzo, principios de abril. ¿Sí? Entonces, es realmente... Alejandro, creo que no hay forma de explicar y comprender por qué las autoridades están dando este discurso que pone en riesgo la vida de los mexicanos. La población tiene que saber que se está en un momento crítico, que hay muchas razones para alarmarse y que necesitamos todos hacer un esfuerzo adicional para protegernos y proteger a los nuestros. Porque la situación es muy complicada y va a irse agravando día con día en las próximas semanas. Ahora, doctora Lorena Jiménez, esta ola de contagios que está creciendo de manera exponencial, casi geométrica, no se ve que vaya a disminuir. Es decir, si las hospitalizaciones están creciendo, en ningún momento no hay nada que nos haga prever que no se va a llegar al tope o rebasar la capacidad hospitalaria. Por eso es importante contener los contagios. Más allá de que entre más contagios, más posibilidades de nuevas mutaciones. Sí, absolutamente cierto. Lo que acabas de decir es exactamente el caso. Detener la transmisión del virus es importante desde muchos puntos de vista. Entre otros, es que ahorita tenemos Omicron. Ahorita en el mundo se están dando más contagios de los que se han dado durante toda la pandemia. Como lo señalaste antes de que entrara yo. Se tienen arriba de dos millones de contagios por día. Estamos a punto de llegar a más de tres millones de contagios por día. Ahorita es cuando el virus está encontrando la forma de evolucionar y de mutar de mejor manera. Porque se está transmitiendo entre seres humanos de forma más abundante de lo que lo había hecho antes. Si no detenemos esto, Omicron no va a ser la última ni la peor variante que vamos a ver. Ahorita Omicron llegó y ya evade la inmunidad previa de todo el resto de las variantes anteriores. De tal manera que toda la gente que estuvo empujando este discurso irresponsable, criminal, de por qué no rápido nos infectamos todos para ya salir de esto, pues no sirvió absolutamente de nada. En México se han perdido más de 650 mil vidas por la pandemia tratando de perseguir esta susodicha inmunidad comunitaria que no ha llegado ni llegará a través de la infección, de la infección natural, a raíz de padecer la enfermedad. Nada más que ahora esas vidas se perdieron a cambio de nada. Porque ahora Omicron le da la vuelta a esa inmunidad y entonces se perdieron esas vidas y quienes no están vacunados están igualmente susceptibles que el que nunca se ha infectado de COVID. Y nada nos dice que la siguiente variante le va a dar la vuelta a la inmunidad que ahorita Omicron está generando. Infectarse no es opción. Necesitamos detener la transmisión del virus. Ahora, doctora, veo una creciente preocupación por la población infantil y la urgencia de vacunarlos. Pero aquí, otra vez, el discurso es en sentido contrario. Aquí con vaporrub y con unos tecitos pareciera que les van a salvar la salud o la vida, ¿no? Sí, de verdad es muy difícil comprender de dónde saca esto el gobierno de nuestro país. Tenemos las evidencias, es lo mismo que esto. Ya teníamos las evidencias de tantas cosas de Omicron que las hospitalizaciones van a ir en aumento. Vamos a rebasar la segunda ola y si alguien recuerda cómo estuvo el asunto de la saturación hospitalaria durante la segunda ola fue realmente una cuestión de una tragedia magna, ¿no? De gente muriendo en las ambulancias esperando cama, muriendo en su casa, en las banquetas, en camino al hospital, gente mendigando un tanque de oxígeno. Bueno, sí, nada más que vamos a ver eso mismo ahora sin todos los recursos adicionales que se habían armado para ampliar la capacidad hospitalaria. Ya no está el Centro de Atención Hospitalaria Temporal de City Banamex, por ejemplo, que dio un apoyo gigantesco en San Luis Potosí aquí en la Ciudad de México. Hay una serie de cosas. Entonces, ahora también estamos viendo que en otros países ya están todas las alertas sonando en todos los países que están siendo azotados por Omicron en el sentido de que hay un aumento realmente dramático en los casos de COVID grave en menores de edad. Es decir, casos ya hay en el estado de Texas, hace un par de días estaban hablando que tienen las terapias intensivas pediátricas saturadas. Entonces, esto nos está hablando de que los niños no solo se están infectando, sino que se están enfermando de gravedad requiriendo hospitalización y cuidados intensivos. Y entonces, ahora, y ojo, porque esto es muy importante, en Estados Unidos casi el 93% es la cifra que sacaron ayer, el 93% de los niños que están requiriendo cuidados intensivos son niños que no fueron vacunados. Entonces, los vacunados sí están siendo protegidos. Y en nuestro país, simple y sencillamente, hay una negación absurda de decir es que los niños no requieren vacunarse. Necesitamos vacunar hoy a toda la población a partir de los cinco años y los refuerzos pueden darse ya a partir de los 12. Entonces, de cinco a 11 años con su esquema básico y de 12 años en adelante con tres dosis. Eso es lo que necesitamos ahorita para darle protección a la población. De acuerdo. Pues, doctora Loreán Jiménez Fibbi, siempre agradecido por su tiempo para este espacio y seguiremos insistiendo, insistiendo en hacer conciencia en la gente de que se debe cuidar, de que no bajen la guardia, evitar contagiarse y, por supuesto, vacunarse. Así es, esto es muy real y necesitamos todos redoblar los esfuerzos de prevención. Sin duda. Doctora, muchas gracias. Igualmente y buen año. Feliz año. Igualmente. Una pausa. Ya le hablaba yo de...